Bienvenidos a Protajon, un santuario donde desentrañamos el mundo enigmático y vibrante de biología. En este reino, la biología no es solo una ciencia. Disciplina. Es una narrativa viva que se entrelaza maravillosamente con nuestros variados intereses, transformándose en un espectro de carrera única y enriquecedora caminos. Hoy, únete a nosotros en Protajon mientras embarcarse en un cautivador exploración. Recorreremos cómo la biología se fusiona intrincadamente con diversas disciplinas, pintando un rico tapiz donde cada faceta del mundo viviente se desarrolla en una historia llena con innovación, creatividad y descubrimiento. De la fusión artística de ciencia y arte a la intersección sostenible de naturaleza y tecnología, caminemos juntos, revelando el profundo papel de la biología para impulsar la innovación, fomentando la creatividad y desentificando el complejidades de la vida. Nuestra primera parada es en la encantadora encrucijada de la biología y las artes culinarias. Aquí nos encontramos con la culinaria visionarios, como Yoshihiro Narizawa, cuyo restaurante con sede en Tokio integra de forma innovadora principios de microbiología en la gastronomía, la profunda comprensión de Narizawa de procesos biológicos, junto con su culinaria pericia, platos nacidos que tradicional, revolucionado, cocina japonesa. Esta fusión de ciencia y el arte culinario abre caminos en ciencias de los alimentos, nutrición e innovación gastronómica, transformando la cocina en un laboratorio donde deliciosos y abundan las creaciones nutritivas. Luego pasamos de la arte de la cocina para la armonía de la vida, explorando lo melifluo relación entre biología y música. Considere la innovación e investigación del Dr. Anirud Patel, cuyo trabajo profundiza en la música, la cognición y sus efectos biológicos. Veis, en este reino, la biología y la música se entrelazan para ofrecer caminos en musicoterapia, neurociencia auditiva y el estudio de la evolución musicología. Esta convergencia crea una sinfonía que resuena con nuestra esencia biológica, donde la ciencia de la vida y el arte del sonido se une para enriquecer nuestra comprensión y experiencia del mundo. Todavía, la narrativa de la biología se extiende más allá de las artes, llegando al corazón de conservación del medio ambiente. Aquí, encontramos campeones como Bandana Shiva, un ferviente defensor de biodiversidad y organicidad agricultura. El trabajo de Shiva enfatiza la papel fundamental de la biología en entender los ecosistemas, impulsar los esfuerzos de conservación y promover la sostenibilidad prácticas de la agricultura. Su legado ilustra cómo la biología sirve como estrella guía para la gestión ambiental, dirigir los esfuerzos para proteger biodiversidad, restaurar hábitats y garantizar la sostenibilidad de nuestro mundo natural. Nuestro viaje continúa mientras profundizar en la dinámica intersección de la biología y tecnología. Visionarios como Feng Zhang, pionero en el desarrollo de la tecnología CRISPR, ejemplifica la sinergia entre estos campos. Su trabajo en edición de genes y la biotecnología no solo abre nuevas vías en tratamientos médicos y la investigación genética, sino también se forja una carrera pionera, caminos a la vanguardia innovación científica. Aquí, biología y tecnología convergen para desbloquear los misterios de la vida y diseñar soluciones para un futuro más saludable. Nos adentramos en el reino de biopsicología o conductual neurociencia, donde la intrincada danza de la vida se encuentra con los enigmas de la mente. El influyente trabajo del Dr. Amishi Jha en la comprensión de la neurobiología de la atención y la atención plena resalta el profundo impacto de este campo interdisciplinario. Las carreras en este ámbito implican profundizando en las complejidades del cerebro, contribuyendo a nuestra comprensión del comportamiento, emoción y procesos cognitivos y desarrollar innovadores tratamientos que mejoran la experiencia humana. Próximo, exploramos el mundo energético de ciencias del deporte, donde la biología y la física, las proezas, se unen. El trabajo del ejercicio. Fisiólogos como el Dr. Shona Halson ofrece ideas en optimizar el deporte rendimiento basado en biológicos principios. Este campo es fundamental para impulsar los límites del físico humano. Capacidades y garantizar atletas de todos los rincones del globo puede alcanzar su potencial completo. Luego navegamos hacia lo crítico. Unión de biología y ley del medio ambiente, donde la preservación de la vida cumple con el poder de la formulación de políticas. Abogados ambientales como Polly Higgins usa su profunda comprensión de la biología para dar forma a las políticas medioambientales, proyectos de leyes de conservación y abogar por la protección de habitats naturales. Su trabajo es fundamental para salvaguardar la biodiversidad, combatir el cambio climático y garantizar la sostenibilidad-desarrollo. Mientras continuamos nuestro viaje, descubrimos la intersección de biología y moda, conocido como bio-fashion o moda-sustainable. Innovadores como Natsai Audrey Chiesa está a la vanguardia de este campo, utilizando procesos biológicos para crear materiales ecológicos, reducir gasto y promover la sostenibilidad prácticas a la moda industria. Su trabajo está revolucionando el mundo de la moda, ofreciendo carreras profesionales para aquellos apasionados por combinar estilo con la sostenibilidad. Nuestro viaje por el camino entrelazado de la biología nos lleva al reino, donde converge con el campo de etnobotánica. Este es un espacio donde el estudio de la vida se encuentra con la sabiduría de las culturas indígenas, descubriendo los secretos que guarda plantas y sus usos a través de generaciones. Etnobotánicos como El Doctor, Mónica Galliano explora la planta, la cognición y la relación entre personas y plantas, desenredando el rico tapiz del conocimiento que los indígenas las culturas sostienen sobre el flora que los rodea. En este reino, biología y cultura. La antropología se mezcla a la perfección, conduciendo a carreras que no solo ayudan a conservar lo tradicional conocimiento, pero también allanar el camino por nuevos descubrimientos en medicina, conservación y vida sostenible. Doctor, la investigación pionera de Galliano en el comportamiento de las plantas y la comunicación nos abre los ojos. Un mundo donde la biología actúa como puente entre la sabiduría del pasado y las innovaciones del futuro. Luego viajamos hacia el mundo innovador, donde la biología cumple con la ciencia computacional, un dominio floreciente con potencial y descubrimiento. Aquí, biólogos computacionales como el Doctor Pardis Sabeti utiliza algoritmos y modelos computacionales para desentrañar los patrones complejos encontrados en datos biológicos. Su trabajo, que incluye el seguimiento de difusión y evolución de virus mortales, ejemplifica como la fusión de biología con computacional. La tecnología puede conducir a profundos conocimientos sobre genética, evolución y manejo de enfermedades. Este campo interdisciplinario ofrece oportunidades profesionales que estar a la vanguardia de investigación científica, donde el poder de la informática se aprovecha para decodificar el complejidades de la vida, conduciendo a avances en comprender las enfermedades, desarrollando nuevos tratamientos y preservar biodiversidad viva. Finalmente, nuestra exploración nos lleva al punto donde la biología se fusiona con el campo de la sostenibilidad arquitectura, también conocida como bioarquitectura. Esta disciplina encuentra su fundamento en los principios de biología, utilizando materiales naturales y métodos sostenibles para crear espacios habitables que se encuentran en armonía con el medio ambiente. Visionarios como Michael Paulin, conocido por su trabajo en biomimética arquitectura, inspirarse en lo biológico, procesos y ecosistemas, para diseñar edificios que no sean solo estéticamente agradable, pero también ambientalmente responsable. En este reino, la biología sirve de inspiración. Por el diseño sostenible, promover carreras que se centren en creando estructuras que imitan la eficiencia y belleza de la naturaleza, reduciendo el ecológico huella y fomentando una convivencia sostenible con nuestro entorno. Finalmente, nuestra odisea nos lleva al ámbito donde la biología se encuentra exploración espacial, una frontera que contiene la clave para comprender la vida más allá de la Tierra. Astrobiólogos como el Dr. Penélope Boston estudia el potencial para la vida en otros planetas, la adaptación de la vida en ambientes extremos, y las implicaciones del espacio viajes sobre biología humana. Su trabajo contribuye a misiones innovadoras y mejora nuestra comprensión de la vida en el universo, ofreciendo oportunidades para ser parte del emocionante viaje de exploración espacial y astrobiología. Como nuestro viaje con Protagon llega a su fin, reflexionamos sobre las innumerables formas. La biología toca nuestras vidas, dando forma a carreras que sean tan, tan diversos como impactantes. Gracias por acompañarnos en esto. Exploración de lo fascinante intersecciones entre la biología y diversos campos. Comparte tus pensamientos e historias. Y deja que estas narrativas inspiren que persigas tus pasiones. Donde quiera que puedan llevar, sigue siguiendo a Protagon durante más viajes al cautivador mundo de la ciencia y descubrimiento. Recordar, en la vasta red de la vida, cada historia es un viaje. Y cada viaje es una oportunidad de aprender, para conectar y comprender. Así que sigue explorando, sigue soñando. Y deja que la maravilla de la biología guiarte en tu camino único hacia innovación y exploración. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Salmaan chродas.